Así arrancaba un matrimonio de jubilados el primer día del año. Llegan los delincuentes con un nivel de voracidad. Se tropieza uno de ellos en el afán de enganchar a las víctimas en la puerta de la casa. Recién empezado el año, o sea, ocho y media del primero, ¿no? Un día casi. Argentino Roca irala y la víctima trata de resistir como puede. No paran los chorros de lastimar, golpear, atacar. Y la víctima apenas intenta una resistencia como puede en esta imagen que vemos. Desde el piso, ¿no? Casi arrastrándose. El delincuente se va, parece que todo termina ahí, se monta en la moto con el cómplice, pero vuelve. Increíble. ¿Qué había pasado? ¿Por qué vuelve? ¿Qué fue a buscar? Vuelve otra vez. Ay, qué pesadilla, por Dios, que no se termina más, Mauro. No, se mete en la casa de la víctima. Había olvidado algo de lo que robó, pertenencias de él. Bueno, todas las preguntas que nos hacemos para que nos contesten en vivo. ¿Qué es lo que fue a buscar el ladrón? No conforme con un semejante nivel de violencia. Fíjate lo desesperados que van en cacería de la víctima porque los ven en la calle para atacarlos. Pero lo más importante es que hablemos con la víctima, con nuestro compañero que está en el lugar, que nos van a contar todos ellos. Bien, Maxi, buen día. Y te vemos acompañado por una de las personas que padeció semejante ataque. Y nos queda una duda antes de empezar la entrevista. Un andador que vemos al lado del vehículo detenido, que seguramente nos vas a poder aportar también información sobre eso. ¿Y cómo están las víctimas de semejante ataque? ¿Cómo te va, Milba? Un saludo grande para todos. Bueno, están bien, pero están como pueden. Porque Mingo, que es el triste protagonista de este episodio, estuvo internado. Nosotros teníamos una imagen previa, que yo la verdad que quiero hacerla en vivo para que muestres cómo tenés la cabeza en estos momentos. Porque tiene una venda, es tremendo la cantidad de golpes que le han dado de culatazos. En la defensa que él tuvo que ejecutar cuando el delincuente ingresa en el domicilio. Y él, claro, toma esa decisión porque en el interior estaba su esposa, que es quien lo acompaña a Mingo, a traer a su suegra. Su suegra es la que tiene el andador, tiene 91 años, sin la que tardan nada. Lo habitual, claro, estaba en el auto y se tarda entre que uno desciende a esta persona 10 minutos aproximadamente, me decían, siempre para hacer un estudio médico, para cualquier cosa. Y son carne de cañón, lamentablemente, y esta vez no fue la excepción. Vos sabés que la calzada está resbaladiza, en el video se observa cómo se trastadilla antes de iniciar toda la secuencia el delincuente dos veces. Y aún así le gana la puerta porque lo primero que intentaron hacer fue cerrarla. Después empiezan a correr por dentro y allí la resistencia. Yo recién le preguntaba a Mingo si él percibió en algún momento si el delincuente quiso disparar, no lo sabe en ese momento, por supuesto, pero se defendió. Te defendiste con uñas y dientes, es lo que te salió a hacer en ese momento. Sí, 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 sí. Evidentemente es lo que me salió en ese momento, es como decimos siempre, no, en ese momento te tenés que quedar en el molde, no sabés, porque te pegan un tiro por un par de zapatillas, por una campera. Es lo que me salió en ese momento porque mi suegra estaba ahí en el auto, sin poder bajarla, sin ningún tipo de movimiento. Mi señora trató de acobacharse de atrás de una pared y yo lo tenía prácticamente en mis espaldas. Y esperaba el disparo, que me fusilara ahí nomás. Y en esta araucaria que se acá, que se aprecia, me abracé a este árbol y empecé a rondar el árbol hasta que el chorro hizo exactamente lo mismo que yo, este delincuente. Y entonces cuando me asomó el brazo derecho por este lado, yo con mi brazo izquierdo le agarro el brazo, le agarro el brazo, trato de retorcerlo y empiezo a forzajear. Como ahí hay barro, y había llovido durante toda la noche, yo me resbalo, caemos, caigo yo, cae él, y ahí me empieza a sacudir unos cuantos culatazos en la cabeza, mínimo 10 culatazos, pero por la parte baja. Y yo seguía, y bueno, y el miedo mío, el miedo, se me diga que en ese momento ni lo pensaba, pero yo esperaba disparos, sinceramente, sinceramente. Pero yo seguía en la lucha, logré agarrarlo de los pies, lo volteé nuevamente, que en el video se aprecia, y él entonces salió, pero automáticamente, pero salió rajando, pero... Después vuelve, y recién una de las preguntas que tenía Mauro, cuando vuelve, vuelve por algo que se había olvidado, de robos anteriores que venían cometiendo. Supuestamente sí. Increíble. Nosotros, mi señora, estábamos... Yo habíamos salido afuera, estábamos acá, yo me había sacado la remera, que la tenía totalmente ensangrentada, como para darle una mano nuevamente a mi señora. Y digo, bueno, ya pasó todo, vamos a meter a mi señora adentro, empezaron a arrimarse de algún vecino. Todavía no se habían arrimado los vecinos. Salimos yo y mi señora, yo digo, bueno, vamos a meterla adentro. Viene la moto de este lado, automáticamente, se tira como loco, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, me invita a mi señora, y hago nuevamente el mismo episodio. Claro, porque cuando vuelven, vos lo que pensás es que te vienen a fusilar. Yo pienso que me vienen a fusilar automáticamente. ¿Para qué van a volver? Si ya no pudieron hacer nada. Fue prácticamente en vano. Todo lo que hicieron le salió mal. Le salió mal. Y yo digo, me vienen a fusilar, tratamos de disparar para adentro, pero cuando llegamos ahí, a mitad de camino, el chorro que hizo, vino a levantar el morral ese, o un bolso de mujer, para mí era un bolso de mujer, que lo vino a levantar. Se ve que tenía el botín de lo que había robado durante la tarde, o no sé en qué momento, debía tener algo muy importante adentro, para jugársela de esa manera, con la patada que le dio al portón. Es lo más probable, Mingo. Yo te agradezco mucho el tiempo, y la verdad que es impresionante ver cómo tenés lastimada la cabeza. Estudios clínicos, tomografía de por medio, está bien. Recién él me comentaba que es un paciente anticoagulado. Entonces, nada, todas esas cosas que trae de manera clínica también en el cuidado de la salud de cada uno, que se tiene que cuidar un poquito aún más. Lo triste de todo esto, chicos, y me parece que para cerrar, es muy importante que me remarcaban los vecinos hoy a la mañana. La comisaría aquí, por lo menos local, oficia a modo de título administrativo realmente. Le toman una denuncia y nada más, pero tienen dos patrulleros, están totalmente deteriorados, rotos, no hay circulación, y claro, no hay prevención, que es lo que decimos. Por eso es que los delincuentes hacen esto, y lo que a mí me sorprende, después del video, la cantidad de minutos posteriores a los que después regresan los delincuentes a llevarse el botín, que se habían olvidado, nadie, un vecino, sí, puede gritar, tocar una alarma vecinal, pero absolutamente nadie de los efectivos que podrían estar patrullando y no lo hacen, llega para defender a estos vecinos aquí de Parque Calchaquí, que tanto lo están necesitando. Hoy, Mingo la puede contar, pero la historia podría haber sido otra. Gracias, Maxi. Un abrazo muy grande para Mingo, que se puede recuperar.